Todo lo que sea descentralizar un poco la cultura es bueno porque, lógicamente, no todo el mundo va al centro de la cultura. Es muy importante llevar la cultura a los barrios y que además sea accesible para todas, para que todas podamos disfrutar de la cultura que es completamente necesaria y que al fin y al cabo es lo que nos hace replantearnos cosas. Todo el mundo debería pasar por una situación así, por el conocimiento que te da del contexto histórico de la ciudad en la que vives y por la experiencia sensorial. Para nosotras el poder realizar estas actividades a gente que a lo mejor de otra manera no hubiéramos llegado, pues creemos que es un punto a favor. Me parece fundamental cambiar esta idea de la cultura en Madrid que está centrada en lo turístico y en lo excepcional y en lo extraordinario y en el centro y sacarla a los barrios. Normalmente tienes menos público, les cuesta más venir, pero creo que es una cosa que hay que hacerla. O sea, y que todo lo que está sucediendo con Madrid Distrito es súper positivo y eso hará que también las artes escénicas lleguen a todos lados. Para mí esto es básico, es que se lo pones en bandeja, está en la calle, pasas, lo ves, no tienes que pagar y hables a las puertas a todo tipo de públicos y todas las edades. El barrio, la música en la calle, el ambiente, a mí me encanta y creo que esto se tiene que fomentar porque mola que nos juntemos y compartamos, bailamos, no sé. En algún momento de la historia hemos perdido esta posibilidad de utilizar el arte a un nivel popular. Una solución para poder volver a generar esperanza, volver a reapropiarnos del arte, volver a reapropiarnos de la cultura desde la base, desde el pueblo se diría, no desde los barrios.